Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video te voy a enseñar cómo puedes ganar dinero usando tu placa de video. En las últimas semanas les traje cómo ganar dinero usando el ancho de banda de Wi-Fi que no estés utilizando. Y viene muy muy bien. Y en este video te traigo un proyecto muy serio con partners grosos e incubadora muy muy grosa. Así que no vas a tener que correr ningún tipo de riesgo. El anterior proyecto el que les traje fue GRASS, donde vos podés utilizar el ancho de banda de tu Wi-Fi que no estés utilizando para ir farmeando tokens. Obviamente para los dos proyectos les dejo el link en mi perfil, porque no solo van a tener beneficios y demás, sino que nosotros vamos a sortear. Por ejemplo, en este caso yo voy recolectando 8.6 millones de tokens. Que si vamos al Whales Market, pueden ver que se están revendiendo a .0023. Que si usamos la calculadora, la agarramos por acá, podemos hacer la cuenta de manera muy sencilla. 0.0023 por la cantidad de tokens que tengo, que son 8.600.000. Pueden ver que son casi 20.000 dólares. Obviamente esto es especulación y puede llegar a ser mucho menos. Como esto es gracias en gran parte a haber pedidos y demás, vamos a sortearlo. Yo les uso hoy lo más transparente posible. Todo esto los influencers se lo guardan y luego lo muestran. Yo decido mostrárselos y sortearlo. Probablemente sortemos 5.000, 10.000, capaz un poco menos 3.000, 4.000 dólares. Que es un montón de dinero entre todos los que parten. Y en este caso, como pueden ver, lo único que tienen que hacer es descargarse lo que sería la extensión. Y acá yo, como pueden ver, lo tengo minando. Obviamente en este video no les voy a explicar cómo hacerlo, porque ustedes pueden entrar a minar en YouTube. Suscribite si no están suscritos. Y pueden buscar este tutorial de acá que tiene ya 18.000 vistas. O este tutorial de acá de gané 7.200 en 7 días. O el de varios airdrops, de 4 airdrops y demás. Tienen muchas opciones para verlo. Ahora sí, ¿cómo ganar dinero con tu placa de video? Lo primero que tenemos que entender es que este proyecto no es algo chiquito, algo que maneja pocos números. No. Primero, es el primer proyecto incubado por CoinMarketCap. Que CoinMarketCap es grosso. Si no conocen CoinMarketCap es porque recién estás arrancando en el mundo cripto. Y te recomiendo que por lo menos te crees una cuenta en un exchange. Yo te recomiendo Binance, te dejo el link en la descripción. Que te regalan 50 dólares en comisiones para arrancar. Que sirven un montón. Además de que también hacemos sorteos. Siempre hacemos sorteos para todos. Para que lo tengan muy en cuenta y estén atentos a mis redes sociales. Y además de esto están baqueados por Binance también. Por el sector de BNB Chain. Es algo grosso. Además de todo esto, si nos vamos a lo que sería el Twitter de CoinMarketCap. Como pueden ver, verificado es el posta y demás. Hacen una comparación de gaming con Render. Que si no conoce Render, es el líder del sector de lo que está haciendo gaming. Como pueden ver, comparan números y le pasa el trapo a Render. Pero si nos vamos a comparar los tokens. Podemos ver que Render tiene una capitalización actualmente de 3.6 billions. 3.600 millones de dólares. Y Gaming tiene una capitalización de 127 millones. ¿Y cuál es el negocio de Render que es tan conocida? Que todo el mundo habla de ella. O Gaming. Que ya tiene 50.000 GPUs activas por mes. Una cura. Y tiene aproximadamente 2.000 descargas por día. ¿Por qué no estarían pagando dinero? Bueno, lo que hace Render y Gaming, el negocio es B2B. Que es Business to Business. ¿Qué es lo que hace? Bueno, juntan todo este poder y se lo venden a, por ejemplo, PlayStation. PlayStation necesita poder de computación. Viene a Gaming y se lo compra. Entonces, ellos pueden agarrar y darnos una parte de esas ganancias. Y darnos esto. Que claramente va a ser muy pequeña. Seguramente la que gana en total. Pero podemos generar unas ganancias arriba de 100 dólares por mes. Haciendo esto. Es una realidad y los números están arriba de la mesa. Ahora, ¿cómo nos descargamos esto? ¿Cómo conseguimos minar? Bueno, yo obviamente les dejo el link en la descripción. Porque todas estas ganancias se sortean. Por eso les recomiendo que se suscriban. Que estén atentos al Instagram. Todo esto para los que sean activos. Yo, capaz, no se sortea. Yo veo que sos activo y digo, che, te regalo 100 dólares. El otro día con Grass estoy haciendo eso. Cuando nos den los tokens, 100 dólares les voy a dar a uno. Entonces, nada. La comunidad es muy importante para todo esto. Así que entran. Tienen que descargárselo. Muy sencillo. Tienen que darle los permisos de minar y demás. Y van a tener lo que sería esta plataforma que se ve por acá. Bueno, como pueden ver, la plataforma está muy bien. Gaming ya tiene un equipo de eSports. La verdad es que el proyecto es muy groso. Y es una gran oportunidad. Yo por eso lo estoy haciendo y también se lo estoy mostrando. Porque ya, literalmente, pueden ustedes salir al mercado y vender sus tokens. Pero yo creo que los voy a terminar holdeando. Porque el market cap que tiene es muy bajo. Para lo que puede llegar a apuntar. Como pueden ver, una vez que se lo descargan. Ya activando esto de monetización. Ya van a estar farmeando tokens. Es muy sencillo. Activan los permisos. Lo abren. Y monetización. Ya los tienen activados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aparte de esto? ¿Cuánto dinero podemos llegar a ganar? Bueno, acá nos encontramos con el sector del dashboard. Que acá les va a ir apareciendo cuánto van minando. Capaz el primero tiene algunos problemas. Las primeras 6-7 horas no les mina. Y después ya entra y empieza a empezar a reclutar el token. Que es Eje MRE. Acá tenemos el botón de transfer. Para enviarnos a nuestra wallet. Que les puedo hacer un tutorial para esto. Y una vez que hacemos esto. ¿Cuánto podemos llegar a ganar? Bueno, yo lo acabo de activar. Pero yo estuve investigando más o menos cuánto puedes minar. Yo voy a minarlo solamente 7, 15, un mes. Para después trárselos. Y verdaderamente cuánto dinero gané en este tiempo. Bueno, más o menos puedes conseguir entre 100 y 150 tokens por día. Además de esto, si nos vamos al sector que sería acá mi perfil, profil abajo. Podemos ver que además de esto, además de lo que minamos día a día. Tenemos las recompensas diarias. Que si minamos 2 horas nos van a dar 10 GMRX. 10 horas 25 y 20 horas 35. Si lo dejamos todo el día podemos conseguir estos 10 más 25 más 35. Conseguimos aproximadamente 70 tokens. Entonces, aproximadamente, siendo tranquilos, podemos conseguir entre 170 y 220 aproximadamente de tokens por día. Entonces vamos a ir a buscar cuánto sería en dólares. Entonces venimos acá a CoinMarketCap. Como podemos ver, CoinMarketCap es muy groso. Que cada token sale de 0,019.16. Cuando estuve grabando el video, fue subiendo. Y vamos a poner, más o menos podemos conseguir entre 170 y 220 por día. Vamos a poner 170, vamos a poner lo más negativo posible. Consiguemos 3,26 dólares por día. Que no está nada mal. Si agarramos una calculadora, hacemos 3,26 por 30. Serían 97,8 al día. Y en el mejor de los casos, que sería aproximadamente 220, son 4,22 al día. Nada, nada, nada mal. ¿Cuánto, 22 por 30? Y esto serían 126 dólares por mes. Una absoluta locura. Solo por tener la compu prendida. Teniendo esto y teniendo grass, te estás haciendo por lo menos 200 dólares por mes. Teniendo la compu prendida, haciendo tus cosas. Suspectan los gastos, podés comprar nuevos componentes. Si en algún momento falla alguno. Es súper sencillo. Y todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Que es con el valor de hoy en día de gaming en 0,019. Si gaming llega a seguir subiendo. Llega a llegar a 250 millones de MarketCap. A 450 millones. Sería conseguir 2 o 3 veces más de tokens de dinero por día. Capaz podés conseguir menos tokens. Pero si holdeás esos tokens. Si los mantienes en dinero, en dólares. Que es al final lo que nos interesa. Va a terminar siendo capaz 300 o 450 dólares por mes. Que no está nada mal. Pero bueno, esto es más un poquito de especulación. Basándonos en el precio del token. Obviamente en este canal siempre les traemos maneras de ganar dinero. Maneras de manejar tus finanzas personales. Airdrops y demás. Así que suscríbete al canal. Dale un like. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.